Terminaron las refacciones del CEP 17 y del CEP 6, dos escuelas muy importantes del barrio que la verdad quedaron muy lindas, las arreglamos a nuevo, así que a partir de ahora los chicos van a tener un espacio mucho más lindo para estudiar y los profesores y los maestros para trabajar. Es parte de lo que creemos firmemente en la Ciretá, la escuela es el lugar más importante del barrio y queremos que el pequeño aporte que hacemos es desde el punto de vista de edilicio. Así que bueno, estamos muy contentos y seguimos inaugurando y refaccionando todo el espacio público de los barrios. Por otra parte, también apostando a lo que es las actividades recreativas, inaugurando plazas. Sí, también dentro de la recuperación integral de los barrios, escuelas, centros de salud, también espacio público que es muy importante para que los vecinos se adueñen del espacio público. Así que estamos inaugurando ahora también una plaza muy linda, una plaza joven, que le llamamos plaza joven porque tiene un lugar de encuentro, en este caso unas máquinas muy lindas que pueden hacer ejercicios y mientras hacen ejercicios generan energía y pueden cargar los celulares, por ejemplo.